No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy. Me quedo, me quedo, me quedo, no me doy, me sé tu juego, me quedo. Me quedo, me quedo, no me doy, me sé tu juego, aquí no me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar, porque tú ya sabes no puedes tocar, ya no quiero nadie venir a bailar. Me salte el protocolo, todo lo hago a mi modo, no pienso no control, ya te lo dije que de aquí ya no me voy. Me quedo, me cerco a la barra, que no, que no, me puja la gente, que no me voy, conmigo el oído, que me grita que viene, que no, que no, no me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, no me doy, me sé tu juego. Me quedo, me quedo, me quedo, no me doy, me sé tu juego, me acuerdo con la regla de tu juego, mi corona pesa más que tu ego. Ese es un adiós, es un hasta luego, eso te pasó por jugar con fuego. Un gol por mis cosas, que no, que no, ya no pinto nada, que no, que no me doy, pero mis amigas, que me llaman Aitana. Me cerco a la barra, que no, que no, me puja la gente, que no me voy, que yo no me olvido, que me como, me miente. No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, no me doy, me sé tu juego. Me quedo, 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 no me doy, me sé tu juego. Ahí está Ana, Ana baila sola. Ahí está Ana, Ana baila sola. ¡Gracias!